Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempos estable en esta semana con viento del sector norte, que va a cambiar el viento del sector este-sudeste, a partir de mitad de semana, donde se va a dar cambio de dirección del viento al sector este-sudeste. Las mínimas entre 9, 11 y 13 grados, y máxima entre los 26, 28 y 30 grados centígrados. Para justamente, para Pascua y para el final de Semana Santa, van a tener algo de inestabilidad sobre los departamentos del este, norte y sudeste de la provincia, con milimetraje entre 8 y 15 milímetros. Recién una irrupción de aire frío comenzará a partir del día 20 de abril. Pero, ante de eso, vamos a tener un temporal de 3 y 4 días en la provincia de Corva, con valores de 15 a 25 milímetros. Lento y progresivamente, este mes de abril y comienzo de mayo, se vienen lluvias en forma más generalizada. Esta neutralidad se va a sentir de menor a mayor, para que no solamente el mes de mayo, sino comenzando y el avance de la fina, van a tener precipitaciones dentro de los parámetros normales en nuestra provincia de Corva.